A mediados de 2007, se incorporó al elenco secundario de la serie Aida, interpretando el papel de Inmaculada, Macu, Colmenero, la joven sobrina de Mauricio, siendo este su debut, televisivo. Respecto a esto, Rus comentó, En la serie Maitena, Estados alterados, en 2010, hizo su debut cinematográfico, interpretando a Pepe en la película La Mula, donde compartió escenario con Mario Casas, María Valverde y Sekún de la Rosa. En 2015, fichó por la serie Jim Tony, donde interpretó a Secundina, Sekún, García, una vecina muy quejicosa que vive encima del gimnasio y que, continuamente, amenaza a Tony con denunciarle. En teatro ha intervenido en las obras Insolación, 2015, y A media luz los tres, 2016, de Miguel Miura.